Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La batalla por presidir el FC Barcelona ya ha empezado, sobre todo después de las últimas declaraciones del expresidente Joan Laporta, afirmando que se ve de nuevo como candidato. Sin embargo, la actual directiva del Barcelona, encabezada por Bartomeu, no parte como favorita ni mucho menos. Y por esta razón, va a gastar la última bala que le queda. Según una fuente francesa muy próxima al PSG, el Barça ya tiene diseñado el fichaje de Kylian Mbappé, sobre todo después del sí del crack galo a Abidal en la gala del Balón de Oro 2019. La estrategia consiste en reunir 250 millones de euros vendiendo a 5 cracks, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Iván Rakitic, Arturo Vidal, y Umtiti Osemedo, más 100 millones de euros, para vestir a Kylian Mbappé de Blaugrana y convertirlo en el fichaje del siglo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.